Quisiera hacer un reto, ya que estamos, vamos a hacer un reto para empezar a atraer abundancia, para empezar a atraer riqueza en general. El reto tiene que ver con visualizar. Vamos a hacer lo siguiente. A partir de hoy, como reto, les voy a pedir que encuentren, no que busquen, que encuentren un hipopótamo. Un hipopótamo, puede ser un dibujo animado, pero no lo busquen. Déjenlo que él, ustedes llámenlo con la cabeza, con la mente. Visualicen que van a encontrar un hipopótamo. Piénsenlo, voy a encontrar un hipopótamo, el hipopótamo va a venir a mí. Hipopótamo. Puede ser la palabra escrita hipopótamo. Pueden ver un hipopótamo, un dibujo. Qué es lo que quiero, es que empiecen a atraer cosas positivas. Enfóquense en un hipopótamo. Les repito, puede ser la imagen, un dibujo, un muñeco, la palabra, lo que es un hipopótamo. Pero sí, no lo busquen. Déjenlo que él se les va a aparecer. Piénsenlo y después vamos a ir con otro reto. Todas las imágenes o todas las cosas que hagan y hayan visualizado el hipopótamo, quiero que las pongan en el grupo. Y si no estás en el grupo, déjala en los comentarios. ¿Viste un hipopótamo? ¿Lo estás esperando? Ahí va a encontrarte él. ¿Les parece? Vamos a hacer eso y luego vamos a pasar a uno más difícil. Y así hasta encontrar y que se nos vengan los dólares. El dinero que se nos ha negado, vamos a empezar a atraer. Pero primero empecemos con lo básico. Magia mental. Encontremos un hipopótamo. Así vamos a empezar a atraer lo demás.